Por la cupueta, yo pasé, yo la topí cerrada Calla dura, yo, decir cómo no besan las tus caras Amán, amán, gúlpenme, gúlpenme Calla dura, yo, decir cómo no besan las tus caras Amán, gúlpenme, gúlpenme Calla dura, yo, decir cómo no besan las tus caras Amán, amán, gúlpenme, gúlpenme Calla dura, yo, decir cómo no besan las tus caras Amán, 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 gúlpenme, gúlpenme No te niegues que te deseas, te tengo y abrazar Amán, amán, gúlpenme, 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 gúlpenme Amán, amán, gúlpenme, gúlpenme, gúlpenme Gúlpenme, de manú, decir cómo no besan las tus caras Amán, amán, gúlpenme, 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 gúlpenme Amán, amán, gúlpenme, gúlpenme, gúlpenme